¿Está todo listo? ¡Listo, señor! ¡Recorcho, padre! ¡Listo, señor! ¿Listo, Sandrini? Sí, señor. ¡Silencio! ¡Listo, señor! ¡Silencio! ¡Recorcho, padre! Perdón, amadure, ¿cómo es lo de la aristocracia? De la letra, por favor. A la rancia aristocracia. A la rancia aristocracia de mi madre. Eso. ¿Ofende? Sí, usted. ¡Listo, silencio! ¡Atención! ¡Movimiento! ¡Cámara! ¡Acción! ¡Pintano! ¡Zap! El otro embalsamado. No puedo más escucharte, Bill Don Juan. Porque recelo que haya algún rayo en el cielo preparado a aniquilarte. No permitiré que me ladre así ningún disfrazado de chivo mal educado. Atiza, que la barba no es postiza. ¿Qué? ¡Vilano! ¡Me has puesto en la faz la mano! ¡Recorcho, padre! Es mi madre. Digo, el recorcho, madre, es mi padre. ¡Mientes! ¡No lo fui jamás! A la abrancia aristocracia de mi madre, ofendes, padre, achacándole un desliz. ¿No ves que por mi desgracia tengo tu misma nariz? ¡Corte! ¡Exacto! ¡Corte, Luz! ¿Me equivoqué? Gracias.